2 3 2 2 3 5 5 5 6 7 7 10 10 11 11 12 11 12 13 14 18 19 18 19 19 21 20 20 Ya está jugando yo con esto Ya está jugando yo con esto Paja para allá ¿Me da un tío? Mira mira, uno te va por baño Uno te va por baño, uno te va por baño Está aquí en la lavadora a tu izquierda Vamos a pasar la puerta Está en baño ahora, está en baño Aquí en la puerta de baño No hay nada 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 Ya me lo veo Ahora ya Ahora ya No hay nada No hay nada Verdad Está aquí por aquí No hay nada No lo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!